ok buenas tardes a todas bienvenidas a nuestra tercera sesión nuestro tercer encuentro en esta serie de clases en cómo educar a nuestros hijos en ginujil adim y el tema de hoy es educando con disciplina educando con autoridad en la semana pasada varias veces repetí que la clase de la semana pasada y la clase de hoy tienen que venir juntas no podemos referirnos a la clase anterior sin esta clase y a la clase de hoy sin la clase anterior y por qué es eso porque la semana pasada hablamos de la importancia de basar nuestra relación en el cariño en el amor en lo positivo en expresar a nuestros hijos cuando los queremos en asegurarnos de que ellos lo sientan y por supuesto así seguimos creyendo y reforzando esta idea pero yo diría que la relación esa positiva de cariño de amor con nuestros hijos hay que verlo como el colchón como la base es la base sobre la cual estamos apoyándonos en nuestro relacionamiento con nuestros hijos porque solamente ser simpáticos y buenos y positivos no es suficiente necesitamos también educar necesitamos imponer disciplina necesitamos asegurarnos de que nuestros chicos van a obedecer y van a seguir las las reglas o las órdenes o las enseñanzas que le damos nosotros y creo que ese especialmente especialmente nuestros días en el siglo 21 es el desafío principal de los padres jóvenes de hoy como asegurarse que nuestros hijos nos obedezcan que nos respeten como crear esa esa distancia que nos convierte más en un maestro que en un amigo y que en alguien muy cercano y eso y es sumamente necesario ahora porque es tan difícil hay varias varias razones hay hay un síndrome de nuestros días síndrome de nuestros días que los los chicos están mucho más avanzados que nosotros en muchísimas áreas el mundo ha avanzado en pasos gigantescos no es solamente como quizás en una generación o dos anteriores que si los chicos eran un poquito más modernos que los padres pero cambió un poquitito los valores seguían siendo los mismos las bases de las mismas pero los últimos 20 30 años el mundo ha cambiado especialmente en el área de la tecnología prácticamente muchos adultos se han convertido casi en analfabetos al lado de sus hijos por más que sabemos por más que tratamos de ponernos al día pero ellos siempre van a estar muchísimo más avanzados que nosotros y a veces puede crear una sensación de de arrogancia o de mirar de arriba para abajo o o qué tienes tú para enseñarme a mí si yo sé mucho más que tú entonces eso es un punto en el cual tenemos que referirnos y ver qué hacemos con ese sentimiento de nuestros hijos otro factor que afecta a nuestra capacidad de imponernos como autoridad es la yo diría la necesidad imperiosa o el deseo el deseo más que necesidad que tenemos muchos padres y repito especialmente en nuestros días de ser los amigos de nuestros hijos de ser en inglés se dice the body my body like es muy común acá en deporte es el papá que juega con su hijo la mamá que va con la hija de compras hay madres que no se dan cuenta y tratan de de mantenerse forever young jóvenes por siempre eternamente jóvenes escuchando la misma música que sus hijas vistiéndose casi como las hijas quieren mantenerse joven quieren ser cool quieren ser amigas y eso mucho no da lugar para que esa madre pueda educar para que pueda presentarse como una autoridad de que puede impartir disciplina que puede enseñar porque si somos iguales si yo soy cool como tú y si bailo como tú y si me muevo como tú y si me visto como tú quién soy yo para educarte ese es otro factor que impacta nuestra capacidad para educar otro factor más que quiero mencionar y que de nuevo sucede mucho en nuestra generación es la culpa esa culpa que tenemos padres del siglo 21 que vimos vidas tan locamente ocupadas que no nos da el tiempo para dedicarnos como queremos con nuestros hijos que no me pude sentar a charlar con mi hija noche y no pude atender a mi hijo y ver por qué estaba triste el otro día entonces cómo puedo yo venir y ahora imponer y venir con demandas y con y con pedidos si no estoy dándole lo suficiente muchas veces nos sentimos culpables y esa culpa no nos deja tampoco venir a exigirles lo que necesitamos pedirle a nuestros hijos y con respecto a su comportamiento y barujas me estoy hablando acá un a un grupo de de mamás mayormente judías y nosotros aunque entendemos estas limitaciones no poder no podemos darnos ese lujo no podemos permitirnos el el no no perdón me están diciendo acá que hay un audio prendido lo voy a lo voy a espero que no estemos bien gracias nosotros no podemos permitirnos decir a no pero es que yo no 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 soy quien soy yo para para educar a mis hijos yo me siento aparte a veces no nos sentimos seguros nos parece que es arrogante arrogante demandar que me obedezcan demandar pedirles que me respeten quien soy yo somos iguales y somos amigos yo tengo esa navá quiero sentarme con ellos quiero que me comprendan aparte estamos confundidos porque como dijimos también la semana pasada es tan importante que me quieran que estén cercanos a mí que me parece equivo equivocadamente que imponer autoridad disciplina va a amenguar va a quitar de esa relación positiva con nuestros hijos esa semana precisamente en la perashah de la semana pasada en parashat vayt hanan cuando estuve estudiando la perashat para para mi clase de parashat me di cuenta que por lo menos tres veces en la perashat figura la conexión padres hijos con respecto a la educación cuando cuando a cada dos moshe raben nos dice las mitzvot que a cada dos barujú sean ojime tzadejá ata uvinja uven binja kol yemeja yeja a ti y a tu hijo y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida cuando a cada dos barujú nos da la torah cuando nos dio los diez mandamientos en monte sinai y nos transmite sus mitzvot no son para esa generación únicamente y muchas veces se repite la torah para ti para tus hijos y para los hijos de tus hijos tenemos una obligación de transmitir en la misma perashah que aparece la primera perashah de la shema como decimos en la shema todos los días por lo menos dos veces por día y en uno de los de las frases que mencionamos decimos y se las enseñarás a tus hijos a tu hijo o sea es una mitzvah para cualquier persona yehudi de enseñar las mitzvot de la torah transmitir las enseñanzas de la torah no es algo optativo no es algo que hago si me parece o si me siento fuerte o si quiero o si no tengo culpa no 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 es una mitzvah una obligación una responsabilidad para cualquier padre yehudi y algo precioso que el primer padre yehudi en la torah que es abraham abinu no sé si ustedes notaron cuando acá dos perujo viene a decirle viene a decirle a abraham sobre lo que va a hacer con sedom y amor a que los va a castigar Hashem nos deja ver como si fuera una reflexión de la shejna que dice Hashem ¿cómo no voy? ¿cómo no voy a decirle a abraham lo que voy a hacer? yo lo conozco yo sé de él yo sé cómo es él él va a enseñar a sus hijos después de él por eso que Akadosh Baruj Hu y digo entre comillas como que está interesado en comillas en mostrarle a abraham en explicarle a abraham la manera que va a comportarse o que va a actuar con su justicia en este mundo porque es tan importante ya que habrá al igual que cualquier padre y cualquier madre yehudí va a ser un maestro va a enseñar o sea nosotros no estamos solamente para querer a nuestros hijos y para ocuparnos de que coman bien y de que estén sanos y de que sean felices como padres yehudín tenemos una obligación de enseñarles de transmitirles y para eso tenemos que llegar a un balance que no es fácil yo pienso que es una de las cosas más difíciles que existen pero jajamín nos lo dijeron también como los padres educan a sus hijos yad y emin sorry smoldo ja de yamín mecarebet la mano izquierda está creando distancia y la derecha está acercando tenemos que crear un balance un equilibrio como aquel que está andando en esa cuerda floja que tiene que tener cuidado de no caerse y saber decidir que tanto acerco que tanto doy cariño que tanto abrazo que tanto sonrío que tanto positivo y que tanto límites enseñanzas reglas como vamos a ver más adelante entonces como vimos no es un choice no es opcional es una obligación para cualquier padre y madre yudí de educar de enseñar porque así nos indica la Torah y de la misma manera que la Torah nos indica educar a nuestros hijos la Torah también nos da los tools nos da las herramientas de cómo puedo llegar a crear este este balance esta relación que está basada también en una distancia que me permite enseñar y por eso que la Torah nos da dos mitzvot sumamente importantes con respecto a la relación padres e hijos una de ellas está en hacer en los diez mandamientos tanto en Shemot como en el libro de Debarim y otra está en el libro de Baikra en los diez mandamientos aparece el mandamiento KABED ETA VIHA VEETI MEHA Alemania Arijunia MEHA honrarás a tu padre y a tu madre ahora vamos a ver cómo traducimos Alemania Arijunia MEHA para que se alarguen los días de tu vida y en el libro de Baikra tenemos una mitzvah que yo diría como que es complementaria como que ayuda a a mantener esta relación con los padres de la manera óptima de la mejor manera y en Baikra aparece y hay muchos perusín porque y porque y antes porque después no vamos ahora a detenernos en eso pero si la segunda mitzvah dice cualquier persona por supuesto que se refiere a nosotros debe sentir reverencia quiero traducir tirau más como una reverencia por su padre y por su madre es como un respeto no es un miedo es un respeto y cabed etavija betimeja lo traduciría más como honrarás a tu padre y a tu madre y vamos a explicar un poquitito cuál es la diferencia entre estas dos mitzvot generalmente la mitzvah de cabed etavija betimeja honrar a los padres sucede mucho más o se puede o es mucho más aplicable cuando llegamos a una edad donde los padres están ancianos y más necesitados cuando los padres necesitan de sus hijos allí es cuando más se puede cumplir con la mitzvah de honrar a los padres porque es cuando me necesitan es cuando los hijos van a ayudarlos a llevarlos al doctor los llevan al supermercado los ayudan si necesitan comer los ayudan con sus cuentas los ayudan con todo lo que a medida que envejecemos nos hacemos más dependientes de la generación joven pero no es solamente en los días de la vejez porque y precisamente en este grupo quiero resaltar lo importante que es el crear oportunidades para que nuestros hijos puedan cumplir la mitzvah de cabbet et avijavet y meha de honrar a los padres porque honrar a los padres es hacer todo aquello que les haga sentir bien por ejemplo papá llegó de trabajar correr traerle las no sé como dicen cada uno en su idioma las chanclas las chinelas las zapatillas ayudarlo a ponerse cómodo traerle su silla favorita ofrecerle un vaso de té a papá y a mamá por supuesto a los dos by the way cabbet et avijavet y meha la Torah dice primero avijavet y meha porque naturalmente no sale hacia la madre más este tipo de comportamientos el Talmud trae dos historias muy interesantes con respecto a cabbet et avijavet y meha que dice el Talmud dice es posible alimentar a los padres con comidas exóticas como muy muy gourmet muy finas e igualmente ser considerado un hijo malvado y es posible forzar obligar a un padre a trabajar en un molino hacerlo trabajar e igualmente ser considerado un buen hijo y como puede ser entonces el Talmud nos ilustra estos casos con dos historias verdaderas el primero se refiere a un hijo que alimenta a su papá con comidas muy finas de aves exóticas y un día el padre le pregunta al hijo hijo mio de donde consigues el dinero para poder comprarme estas comidas y el hijo le dice shh no hables old man me cuesta hasta decirlo viejo no hables un perro come calladito lo que le dan también tú come tu comida sin preguntar preguntas este hijo nos dice nuestro rabbanim va a heredar geinam hel el segundo caso se refiere como puede ser un hijo que obliga a su padre a trabajar en el molino que se considere un tzadik dice se refiere a un chico que trabajaba junto con su padre en el molino y un día el rey llamó a todos los trabajadores del molino al palacio para ayudar con un trabajo muy difícil y el rey le preguntó le pidió a cada familia que manden un representante un trabajador el hijo decidió yo me voy a ir voluntariamente a trabajar con el rey para evitar que a mi padre le hagan hacer tareas que no son dignas de él y que son difíciles y entonces ese hijo le pide al padre padre tú vete a trabajar al molino para la familia y yo voy a ir en tu lugar entonces los jajamín dicen de este hijo este hijo va a heredar el paraíso estas dos historias nos hablan de lo importante que es no solamente cumplir con lo las acciones que son necesarias para el cuidado de los padres sino hacerlos de buena con una actitud compasiva que mantenga a todo tiempo en todo momento la dignidad de los padres que los trate con delicadeza sin hacerlos sentirse mal porque es tan difícil depender de los hijos y de nuevo cuando se habla de nuestros hijos y con respecto a nosotros enseñarles parece un poco arrogante yo sé que generalmente a las mamás les cuesta más que a los papás de una madre que se siente venga de la calle cansada y dice ay que cansada esto anda por favor tráeme un vaso de agua tráeme por favor el ventilador hoy me abanicas me haces un masaje no nos gusta pedir no, no yo no quiero molestar estamos tan acostumbradas a ser las que cuidan a los demás que nos cuesta pedir a nuestros hijos que hagan por nosotros pero es importantísimo y hay que crear oportunidades aunque no tengas sed pídele un vaso de agua pídele que te haga un té pídele que te ayude en la cocina pídele que lo haga para ti por ti que aprenda a cumplir la mitzvá de cabel de tabi habetimeja y la segunda otras cositas para mencionar muy rápidamente que están incluidas en esta mitzvá es por ejemplo la comunidad sefaradí especialmente la comunidad sefaradita acostumbran que cuando el papá sube a la Torah los hijos en el Betakene se paran y después cuando termina de leer la Torah vienen y le besan la mano cuando nace un bebé en la familia se trata de honrar a los padres dándole el nombre de ellos a los bebés los Ashkenazim no acostumbran así porque ellos están respetando otro ángulo que tiene que ver con la otra mitzvá que es no nombrar a los padres por su nombre entonces no querrían estar llamando a alguien con el nombre del padre imagínense el papá se llama Moshe si yo llamo a mi hijo Moshe cada vez que le llamo Moshe es como que estoy llamando a mi padre por mi nombre entonces cada comunidad tiene sus costumbres Shabbat cuando los hijos se acercan a los padres a recibir su bendición también le besan la mano un padre que bendice a sus hijos y los hijos que están besándole la mano obviamente obviamente ya se está estableciendo que no no somos badis que no somos amigos no es una relación vertical no somos iguales el padre que bendice está más arriba está más alto está la relación es vertical y eso no es arrogancia yo tengo experiencia yo he vivido más años y yo tengo lo que darte y aparte la Torah está pidiendo que sea así que los hijos respeten a sus padres y nos dicen los hajamim que a través de respetar a los padres aprendemos también a respetar a nuestro creador a honrar mejor que respetar la segunda mitzvah que significa tener esa distancia ese respeto incluye mitzvot como no llamar a los padres por su nombre que también en este mundo moderno algunos pecan de eso yo sé que en Israel cuando el principio del estado de Israel que vinieron muchos grupos de Europa con ideas bastante socialistas venían con una como se dice utopía una idea de que somos todos iguales y todos se educan juntos y todos los chicos en el mismo lugar y a los padres se los llaman se los llaman por su nombre no hay no hay hierarquías no hay niveles no funcionó no funcionó es importante para el proceso de educación que el hijo no llame a su padre por su nombre a su madre por su nombre porque entonces ¿cómo lo voy a respetar? y lo mismo en algunos países llaman a los profesores a los maestros a los rabinos por su nombre entendemos y esa es la idea judía que es importante el título de mamá de papá de moré de señor de señora de rabino ¿para qué? para crear la distancia otras mitzvot que están incluidas en Ishimob y Abitirau son no llamar no interrumpir a los padres cuando están hablando no decir ah pero yo y si uno quiere discutir o si uno quiere refutar la idea que dijo el padre tiene que hacerlo con mucha delicadeza por ejemplo los jajamim nos dicen imagínense que una madre o un padre le está diciendo a su hija a su hijo que haga algo que está prohibido por la Torah el hijo tiene obligación antes de obedecer a los padres es de obedecer a su creador porque los padres también tienen que obedecer a su creador eso es más importante pero de qué manera se lo van a decir nosotros jajamim nos enseñan imagínense que alguien una mamá o un papá le dicen a su hija enciéndeme esta luz o cocíname esto en Shabbat a Shemishmor entonces el hijo o la hija van a decir pero pero no era que está escrito en la Torah o acaso no está está permitido hacer esto que le expliquen o le digan lo que está incorrecto en forma de pregunta para no avergonzar para no crear esa chutzpah esa mala educación que no cuida al respeto a los padres algo que es muy importante que está también incluido en la mitzvah de Ishimog es no sentarse en el lugar de los padres y de nuevo yo sé de muchas familias que lo cuidan con respecto al padre pero no están tan seguras de que hay que hacerlo con la mamá también y si Ishimo ve aviv tirau la Torah incluye a la mamá también es muy importante cuando la familia se va a sentar a la mesa que tanta educación aprenden esos niños que antes de sentarse que se fijen este es el lugar de papá o este es el lugar de mamá no te sientes acá porque es de mamá en nuestra casa cuando éramos niños mi papá nos enseñó a nosotros a no comer antes de que él o mamá comieran y dijeran la verajá primero porque era por arrogancia Hashem y Shmor no nada de eso para enseñarnos educación para enseñarnos respeto tener siempre esa ese sentimiento de voy a ver si papá si mamá si ellos están siendo respetados como se debe acuerdo a la Torah y teniendo todas estas indicaciones que nos da la Torah con respecto a la relación hacia nuestros hijos entonces nos estamos asegurando que nuestros hijos van a aprender a ser respetuosos también con la gente afuera yo recuerdo como Morá cuando enseñaba en la escuela y a veces charlábamos con con algunas otras Morot o alguna reunión de padres muchas veces era tan notable que chicos que no se comportaban con educación que no eran respetuosos era porque seguro en casa no les enseñaban respeto no les enseñaban límites no sé los padres como que a veces tienen miedo recuerdo una vez mi hija una de mis hijas estaba de Madrid en un programa en el Beta que en ese ella se ocupaba de que los niños tuvieran sus grupitos de Torá de juegos para que no molestaran en el Beta que en ese y vino después de Tefilá vino mi hija a contar mamá como medio horrorizada que había pasado un papá vino a decirle a ella por favor por favor dile a mi hijo que venga conmigo que me tengo que ir a casa mi hija tenía 15 años y el papá un señor grande le pidió a mi hija que por favor que ella le dijera al nene que le obedeciera y que viniera a casa ese padre no podía imponerse no podía decirle al nene vamos que es la hora de irnos no estaba no estaba dentro de sus de su comportamiento de su interacción con su hijo me acuerdo que mi hija vino diciendo mamá pero como quiere él que me obedezca a mí y yo tengo 15 años y no lo obedece a él pero si a ella le obedeció porque ella estaba acostumbrada a imponer disciplina en la clase estos estos chicos si nosotros les enseñamos a respetarnos a nosotros no es arrogancia les estamos haciendo un favor a ellos les estamos haciendo un favor a ellos porque ellos van a poder respetar a su profesora van a respetar al jefe en el trabajo van a respetar a la autoridad van a respetar a la policía y por sobre todo allí empieza a aprender a respetar a Kadosh Barujú y aprender los límites vamos a ir un poquitito a algo más práctico a traer algunos tips de nuestro comportamiento con nuestros hijos en este nivel de respeto antes les cuento un cuentito recuerdo que leí era en uno de los libros de Ginuxi del doctor Pelkovich es un psicólogo bastante famoso acá en las comunidades judías el doctor Pelkovich él cuenta que una vez en el ejército un general tuvo que dar una consecuencia un castigo a un soldado que no había hecho lo que se esperaba de él que se yo no tenía sus botas limpias o su rifle no me acuerdo cuál era el ejemplo entonces le dice esta tarde te la vas a pasar limpiando todos los baños de la base los perdón con la palabra los retretes los toilets y el soldado así medio con yo eso le dice al general usted no me puede obligar a limpiar los baños el general le responde tiene razón yo no puedo obligarte a limpiar los baños pero si me puedo asegurar de que te arrepientas de no haberme obedecido como se exige la disciplina hay veces que no nos queda más remedio que recurrir a consecuencias recurrir al castigo vamos a traer algunos algunos tips uno de los problemas en nuestro diario que tiene que ver con la obediencia de nuestros hijos es que estamos todo el tiempo dando órdenes o pidiendo te dije que hagas esto ¿por qué no lo hiciste? ven a la mesa ven a la mesa otra vez ven a la mesa la hora de cenar cuelga la chaqueta haz tu tarea perma una vez y otra vez hay demasiada demasiada tensión entonces repito si hace falta 80% del tiempo que se sienta bien que sea positivo me queda solo un 20% para los límites para la educación para la disciplina ¿cómo hago? ¿cómo hago para evitar tantas tantas tensiones? una algo muy importante que a veces no nos damos cuenta es crear un sistema de reglas de en inglés decimos rules yo creo que reglas sería la traducción si alguien piensa que estoy traduciendo mal por favor denme otra traducción acá perdón estuve viendo el chat acá me dice qué pasa con una madre que no respeta la Torah yo pienso que una madre que no respeta la Torah hoy en día no sé si ustedes saben pero los 10 mandamientos son universales el mundo casi en su total mayoría los ha adoptado como leyes universales e importantísimas y Baruj Hashem creo que el respeto hacia los padres es algo que se entiende nosotros tenemos la suerte que quizás tenemos más acceso a la Torah a entenderla a los Mefarshim que nos explican los detalles pero creo que que sí que es importante que sí es algo que cualquier persona lo puede entender y recibir y hasta como una ciencia ajena si alguien escucha y dice wow esto es muy bueno muy importante lo voy a adaptar muy bueno muchas gracias a la traducción que recién recibo normas está bien normas o reglas a veces no nos damos cuenta imagínense en una casa donde una madre que todas las noches tiene que luchar con sus chicos para que vengan a comer si ella se diera cuenta y en lugar de cada vez llamar vengan a comer vengan a comer vengan a comer ella diga ok vamos a tener una regla en esta casa o una norma cena se sirve a las 7 y quiero que todos estén a las 7 en el comedor eso es una regla entonces ni siquiera se trata de que antes no querían obedecer y ahora sí quieren obedecer se trata de claridad está claro esto es lo que mamá quiere de nosotros quiere que a la hora de cenar a las 7 estemos abajo por supuesto que esa madre tiene que preocuparse de que hayan relojes en los dormitorios de los chicos que hayan relojes en la casa que los chicos sepan leer la hora o quizás que haya una alarma no importa si me entienden a lo que me refiero hay veces que crear reglas normas me va a minimizar las tensiones las veces que me tengo que repetir ahora de nuevo tampoco puede ser una casa donde todos sean reglas y todos sean normas ya sabes la regla no podés bajar sin zapatos ya sabes la regla cuelga tu mochila ya sabes la regla no, tampoco eso es el ejército nosotros no queremos el ejército no queremos que parezca esto una serie de reglas muy muy estrictas y que no se sienta el calor del hogar pero varias reglas varias normas aquí y allá van a ayudarnos y si no vienen a comer bueno ahora vamos a hablar de eso ¿qué pasa si no me obedecen? yo estoy hablando en general creemos reglas por ejemplo otra regla puede ser no bueno voy a decir un paréntesis antes de seguir que por supuesto que cada hogar es un mundo y cada hogar tiene sus diferentes estándares diferentes niveles en una casa se ven videos en otra casa no se ven videos en una casa es muy importante sentarse alrededor de la mesa a comer en otra casa se come un bocadillo no sé si yo doy algún ejemplo y no va con la dinámica de tu familia no importa espero que sepas sacar la enseñanza que viene en mi ejemplo otra regla podría ser no pueden ver videos para aquellos que den videos no pueden ver videos si no hicieron los deberes lo dije una vez quedó establecido hasta es muy posible que mis hijos me defiendan la regla y si ellos ven a otro no la regla es que no se puede la regla es que no se puede ver videos hasta que no comemos y hay cosas como que las saco del área de la discusión no se discuten pido disculpas pero a mi me es un poco difícil leer mientras hablo así que yo voy a hablar y después hago un pequeño descanso o hacemos como hicimos la vez pasada hacemos como hicimos la vez pasada la menos cuarto yo me quedo 10 15 minutitos más para preguntas que hayan y estoy haciendo de nuevo el mute para ayudar a escuchar ok entonces hay reglas generales ahora muchas de estas reglas suenan como límites como negativas no puedes hacer esto no puedes salir a la calle a jugar si no estudiaste no puedes si no ok pero hay reglas que pueden ser también muy positivas quien terminó su trabajo puede agarrar su helado o puede comer su snack o quien está pronto para la escuela mientras espera el autobús puede leer un cuento son reglas que establecen dinámicas que van a facilitar el proceso de educación van a minimizar que yo esté repitiéndome una y otra vez una y otra vez ok es importante que mis reglas sean claras que las traiga con claridad que diga lo que quiero claramente muchas veces puedo pedir la ayuda de mis hijos para crear las reglas esas son las que a mi más me gustan cuando los niños son partícipes imagínense un caso cada vez que vamos en el coche mis dos nenas chiquitas no sé mis chicos se pelean quien se sienta al lado de la ventana cada vez es una pelea no, pero yo me quiero sentar a la ventana no, ella se sienta siempre yo agarré primero yo y el estrés el estrés uno vive tienes que salir y tienes que manejar y tienes que aplacar las peleas y tienes que ponerle los cinturones de seguridad entonces dice ok chicos parás el coche esto no puede seguir así hoy nos vamos a sentar en casa y van ustedes se van a sentar y quiero que creen una regla que sea fair que sea justa y los chicos son muy justos son especialistas en justicia entonces ellos van a venir y van a decir ok los domingos le toca a esto los lunes a esto o lo que sea pero cuando los chicos hacen la regla son mucho las van a cumplir con mucho más placer porque es la justicia que ellos mismos pensaron que es importante de hacer entonces reglas traten de pensar cuáles son las áreas donde más se pelean en casa donde más hay tensiones y vean que regla o que norma pueden crear que baje un poco la tensión en ese en ese área y así creo más estructura hay cosas que están más claras hay más claridad hay más estructura y estructura siempre es lo contrario de caos por ejemplo bañate no me bañé ayer bañate no yo ok decidete tú que quieres que se bañen todos los días ok la regla puede ser nos bañamos en esta casa nos bañamos todos los días puede ser esa la regla tu regla es que se bañan alternadamente un día sí un día no que sea la regla entonces si un chico te dice el lunes no me quiero bañar cuál es la regla qué día es hoy ah ah sorry ayer te bañaste ayer no te bañaste te toca hoy y lo decís hasta con una sonrisa y minimizaste las peleas y hay menos interacciones negativas dos reglas simpáticas una regla es la regla de yo de hablar de mí que va mucho más con adolescentes le doy como un tip para adolescentes muchas veces en lugar de decirle eh estate no griten qué ruido o por qué está todo tan desordenado puedes hablar de ti me hace mal me hace mal cuando hay mucho cuando hay mucho barullo a mi alrededor o necesito orden para poder funcionar yo cuando pasamos a un nivel más adulto eso ayuda el generalmente ayuda mucho en comunicación la otra persona cuando me escucha a mí que hablo de lo que yo necesito tiene una predisposición a querer complacer a querer hacerlo y hay otra regla que se llama en inglés le llama grandma rule la regla de abuelita que es más o menos lo que estamos diciendo pero es en lugar de decir si no haces esto te va a pasar esto es yendo con lo positivo siguiendo un poco lo que dijimos la semana pasada el chico digamos quiere un cookie quiero comer una galletita puedo esta galletita puedo esta galletita y tú quieres darle la galletita después de cenar entonces le puedo decir cuando termines tu cena puedes comer la galletita cuando cuando te bañes puedes estar en la computadora es como que le estás pidiendo lo que quieres que haga pero se lo estás acompañando con lo que es positivo con lo que aquel chico quiere y de nuevo siempre nos ayudamos con el otro chico con el que si lo está haciendo muy bien Itzhaki tú puedes tener tu galletita ya te bañaste bravo cuando te bañes puedes tener tu galletita y lo repites y así estás de vuelta introduciendo una regla que siente positivo ok ahora quiero pasar a ¿qué pasa cuando no obedecen? ¿qué pasa cuando yo puse la regla igual no lo hacen? ¿qué pasa cuando le dije a mi hija a mi hijo millón de veces que cuelgue la mochila igual la tira a la entrada de la puerta que uno se puede caer? ¿qué pasa cuando le dije muchísimas veces que ese lenguaje no es aceptado en casa by the way puede ser una de nuestras reglas no usamos palabras esas palabras no van en casa esas palabras no se usan en nuestra familia o si están en nuestra familia actuamos con compasión uno con el otro frases que crean una cultura familiar entonces ¿qué pasa cuando ya le dijiste y no obedecen? entonces ahí está lo que de vuelta repito su nombre aunque yo uso mucho de ella Sarah Hannah Radcliffe ya la mencioné la semana pasada la menciono de vuelta uso mucho de lo que ella enseña ¿ok? entonces ¿qué pasa si este comportamiento se repite mucho? entonces tú le dices a tus chicos imaginemos el ejemplo común del cuarto desordenado entras al cuarto toda la ropa tirada en el suelo entonces un día en tu cabeza dices se acabó se acabó esto no lo voy a aceptar más entonces vienes con un mini discurso y le dices A comportamiento A no lo voy a aceptar o no es aceptado por B por causa B ahora me explico en lugar de eso quiero ver C entonces A la ropa tirada no quiero ver no quiero ver más la ropa tirada eso es A ¿por qué? porque se arruina o ¿por qué? porque no me gusta o ¿por qué? o porque tu cuarto parece lo que parece no quiero la ropa tirada eso es A en lugar de eso quiero que tu ropa esté o colgada o si no quieres exigir tanto en la silla o si es ropa sucia en la canasta entonces viniste y diste el rule diste la regla diste la norma muy clara muy corta ¿ok? o alguien que comió y no levantó su plato de la mesa y tú quieres educar a tus hijos a que levanten su plato es importante para ti entonces cuando terminas de comer y no quiero que terminas que te levantes de la mesa y dejas tu plato porque eso es falta de educación o porque no va a ser bueno en el futuro cuando estés casado vas a tener problemas con tu esposa si es un muchacho ¿no? esa podría ser la regla en lugar de eso quiero que cuando termines de comer levantes tu plato y lo pongas en el lavavajillas o en la pileta o donde quieras ok esa es la regla lo dijiste digamos el lunes el martes vienes al cuarto o ves al chico después de comer y le dices y ves que no sirvió la ropa está en el suelo o el plato está en la mesa se fue de la mesa y no levantó su plato entonces le dices de nuevo ayer te expliqué que no quiero que tires la ropa porque la ropa se arruina te dije que quiero que pongas la ropa en la canasta a partir de ahora si vuelvo a ver que está la ropa en el suelo y ahí viene la X la consecuencia esto es lo que va a pasar ok esto es como lo que se llama decir la regla dos veces la dijiste dos veces tuviste paciencia la explicaste la enseñaste la repetiste le explicaste el por qué pero la segunda vez ya traes una consecuencia ¿cómo se dice by the way? se me van las palabras sabemos que en el sistema judicial judío el tema del warning el tema de la advertencia era muy importante la sentencia el castigo no se aplicaba si no había hatra'a si no había warning no sirve de repente tirar castigos así porque si a nuestros hijos y muchas veces tiene que ver con mi estado de ánimo hoy estoy de mal humor tú para acá tú para allá y el día que estoy paciente no, no, no las cosas con estructura las cosas cuando se han explicado las consecuencias ya se han dicho de antes entonces yo le digo a mi hija te aviso a partir de ahora si llegas a poner la ropa si llegas a tirar la ropa en el suelo en lugar de tirar a la canasta te va a pasar esto bueno antes de seguir quiero hablar wow tenía que terminar mi clase pero me perdonan que sigo cinco minutos más me dijeron que no haga las clases muy largas que la gente se aburre se quedan cinco minutos conmigo bueno perdón dijeron que sí sí la verdad esta clase es para por lo menos dos clases me es muy difícil condensar todo el material porque es muy importante otra vez será antes de dar un warning antes de dar una advertencia antes de dar un castigo tengo que pensar varias cosas la primera que tengo que pensar es que el castigo sea adecuado no puedo por ejemplo si un chico tiró la ropa en el suelo decirle te vas a quedar un mes entero sin salir de tu cuarto no tiene nada que ver una cosa con la otra es como más o menos como las multas no es lo mismo la multa que me dan cuando estacioné mal que la multa que me dan si choqué o atropellé dio libre a alguien la gravedad del asunto tiene que ir acompañada con la gravedad de la consecuencia eso es número uno número dos tengo que poner una consecuencia que yo sé con seguridad que voy a poder a aplicarla que voy a poder cumplir mi palabra si no mejor es no usar esto mejor es no dar consecuencias si tú sabes que tu carácter y tu personalidad son muy blandos y no lo vas a poder hacer porque siempre mejor no abras la boca si vas a advertir si vas a tener una consecuencia tiene que estar pensada y tienes que poder llevarla a cabo porque si no pierdes la credibilidad en la educación de tus hijos es muy importante el trust la confianza que sepan cuando mamá dice algo cuando papá dice algo lo va a cumplir y aunque sea algo chiquitito si lo cumple va a servir para que más adelante cuando sea algo más importante mis hijos me crean y sepan que lo que digo lo hago tanto para cosas buenas como para cosas negativas número dos o número tres las consecuencias siempre que podamos que sean educadoras que puedan ayudarme yo no castigo para que sufran castigo para que enseñan para que aprendan perdón entonces si se trata de la ropa tirarla en la canasta a lo mejor la consecuencia tiene que ser ok 20 veces a ver como poner la ropa dentro de la canasta beba o escribir una página no queda lindo mi cuarto con la ropa en el suelo no queda libro o trabajo extra o que sean cosas que pueden cumplirse que se pueden hacer y que yo las puedo llevar a cabo hay muchísimo muchísimo más para decir para los niños chiquititos se utiliza mucho el ponerlos en la en la piná en la esquinita o en penitencia algo algunos tips sobre esto más o menos el tiempo tiene que ir proporcional a la edad si tiene cuatro añitos cuatro minutos dos más o menos pero nunca más que eso y estoy segura que en muchas acá la pregunta más importante que va a surgir es y qué pasa si no me obedece porque yo le digo ok ah perdón otras consecuencias pueden ser quitarle algo quitarle su juguete favorito no por dos meses por dos días quitarle tiempo privilegios tiempo en la computadora visita a casa de un amigo pero cosas que son sencillas de cumplir y cosas que le afectan a ese chico hay un chico que se le quita su autito se desespera y hay chicos que el autito para él no significa nada tiene tantos juguetes que me das a mí que me quites mi autito hay chicos que le quita su 10 minutos de computadora no lo puede no lo puede soportar es lo más importante para el día de él entonces ver lehov querer es conocer observa a tu hijo conócelo fíjate qué le qué le va a ayudar qué le va a hacer cambiar algo muy importante cuando doy consecuencias acuérdense del policía cuando el policía te pone la multa un policía que te pone la multa no te grita no quiero nunca más que manejes rápido no te da vergüenza cuántas veces no señor su documento te escribe te puede hasta sonreír te das tu ticket y se va ok esta es la matará este es el objetivo de crear reglas de crear consecuencias bajar los decibeles bajar las emociones no gritar poder educar y mantener esa relación donde tu hijo sigue siendo querido por ti porque cuando no educamos y no ponemos consecuencias y dejamos que hagan todo lo que quieran lo que termina pasando es que desarrollamos un resentimiento hacia nuestros hijos que no nos están obedeciendo cierro los micrófonos de vuelta me disculpo realmente me disculpo porque no he logrado incluir todo el material que tenía en esta clase tengo algo muy muy precioso sobre la vitamina N y no sé ¿qué hago? ¿Saki estás allí? ¿Raf Sakal está allí? no ¿Raf Sakal sigo cinco minutos o corto acá? hasta la próxima ok bueno vamos a hacer lo siguiente yo voy a despedirme de todas les voy a decir muchas gracias por estar acá y yo me voy a quedar unos minutos más voy a leerles algo muy lindo y voy a responder algunas de sus preguntas pero realmente la clase te hagamos por terminada muchas gracias hasta la próxima si Dios quiere donde vamos a hablar de educar con valores judíos aunque ya hemos hablado mucho de valores judíos pero otros que no hemos mencionado les quiero leer algo no les voy a leer todo pero un pedacito sobre vitamina N la vitamina hoy en día con el con el COVID-19 con el COVID-19 se está hablando mucho de la importancia de tener las vitaminas la vitamina D es muy importante yo quiero hablar de otra vitamina una vitamina importantísima para la educación de nuestros hijos se llama la vitamina N esto lo tengo de lo agarré de un psicólogo llamado John Rosemond de acá de Estados Unidos está tu hijo lo he traducido yo así que no sé si es fiel a lo que él escribió pero más o menos está tu hijo obteniendo suficiente vitamina N quiero contarte sobre una vitamina esencial de la que probablemente nunca hayas oído hablar si eres papá o mamá o planeas hacerlo podría ser más importante para el crecimiento de tu hijo que todas las otras vitaminas combinadas y solo tú padre o madre puede proporcionarlo yo la llamo nos dice el psicólogo John Rosemond la vitamina N la palabra no cada vez más niños padecen de la deficiencia de la vitamina N y ellos sus padres y toda nuestra cultura están pagando el precio de esta deficiencia permítanme ilustrar mi punto con una historia que es bastante típica un padre lo llamaré Bill siempre le dio a su hijo de 5 años casi todo lo que el niño pidió como la mayoría de los padres Bill quería más que nada que su hijo fuera feliz pero no lo era el niño era arrogante malhumorado y con frecuencia osco también estaba teniendo problemas para llevarse bien con otros niños además era muy exigente y rara vez si es que alguna vez expresaba alguna apreciación y mucho menos gratitud por todas las cosas que Bill y su esposa le estaban dando ¿estaba deprimido su hijo? ¿quería saber Bill? ¿necesitaba terapia? ¿tu hijo? le dije a Bill nos dice este psicólogo está sufriendo los efectos predecibles de ser consentido en exceso lo que necesita tu hijo es una dosis saludable y constante de vitamina N nuestros hijos se están acostumbrando a un estándar material que está fuera del alcance de lo que pueden esperar que ellos puedan dar como adultos consideremos también que muchos si no la mayoría de los niños disfrutan de este nivel de opulencia no trabajando sacrificando o haciendo lo mejor que pueden sino quejándose exigiendo y manipulando a sus padres voy a saltear bastante porque es un poco largo y voy a terminar con el final en el proceso de tratar de proteger a los niños de la frustración de no tener todo lo que uno quiere los padres han puesto la realidad al revés un niño criado de esta manera siendo sobreprotegido y con hiperabundancia no va a tener las habilidades necesarias para pararse sobre sus propios pies cuando llegue el momento de hacerlo acá hay una regla simple él nos da una regla un consejo para nosotros los padres dar a nuestros hijos lo que realmente necesitan todo 100% que necesitan nuestros hijos salud médica educación vestimenta un techo alimentación 100% allí den el 100% pero no más del 25% de lo que quieren esto se llama el principio de la privación benigna y la palabra más necesaria para construir un carácter saludable y balanceado en nuestros hijos tiene solo dos letras N y O y se pronuncia NO si la usas con frecuencia a la larga tus hijos eran más felices termino acá somos yudim tenemos a nuestra torah tenemos a nuestras mitzvot que establecen como tiene que ser nuestra relación con nuestros hijos vertical los padres y los hijos no somos amigos si si creamos una amistad pero estamos también por encima de ellos después crear reglas va a ser la vida más fácil va a minimizar las tensiones y trata de crear una regla donde no tengas que repetirte y donde tus hijos vean que eres serio cuando pides algo y si no van a haber consecuencias utiliza la vitamina NO la N la más necesaria para el crecimiento de nuestros hijos y ves Tratashem repetimos lo de siempre mucha, mucha, mucha mucha tefilá para que Boreolam nos ayude porque por más que hagamos todo bien necesitamos su verajá y su bendición para que lo logremos muchas gracias por escuchar y voy a ver acá si hay algunas preguntas para los que quieran quedarse es un gusto ok cinco minutitos vamos a ver para nada aburrido gracias está muy buena gracias muy bien no pude entrar ¿podrían grabar la grabación? la grabación va a aparecer si Dios quiere todavía no la tengo ahí están los links de las clases anteriores ahí mismo van a aparecer estas clases la autora de la Ramanit menciona varias veces por favor Sara Hanna Radcliffe ahí está ahí la escribieron micrófono más clases sigue hermoso sigue ¿qué pasa cuando los chicos son grandes y se casaron y uno los invita a cenar les dice a las nueve te espero y vienen a las diez algún día podemos hacer una clase sobre nuestra relación con los hijos casados pero por supuesto ¿qué pasa? ¿qué respeto desarrollamos anteriormente cuando eran chicos? y pero si igual si pasa yo creo tengo fe en la comunicación comunícate con ellos habla de ti a mí no les culpes dile me cuesta me es difícil si vienen a las diez es un poco tarde ok a ver gracias muchas gracias a todas las palabras tan lindas que me escriben todos muchas gracias texto completo de la vitamina N voy a escribir el nombre del psicólogo y lo puedes buscar en Google lo puedes googlear ahí está John Rosemont excelente Linda Gilu muchas gracias gracias muchas veces no le dan valor a las cosas muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes no veo preguntas gracias a todas por sus gracias gracias pero ¿qué pasa cuando los hijos son muy necios? no es necesario un golpe bueno vamos a no usar la palabra necio quizás bueno nosotros am Israel somos am kseoref lo dice nos dicen a nosotros nuestros hajamimis la verdad que somos un pueblo difícil ¿es necesario un golpe? no hoy en día de la misma manera que am Israel necesitó cambiar de líder de Moshe a Yehoshua porque los golpes no ayudaban sino las palabras tenemos que tratar de educar con las palabras pleitos entre los hermanos es una clase de por sí consecuencias posibles bueno sí te saco tu coche no tenés tiempo en la computadora tenés que escribirme cien veces muchísimas gracias ojalá pudiera 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 detenerme más pero seguiremos hablándonos y nos vemos si Dios quiere el próximo lunes a la misma hora muchas gracias buenas noches buenos días donde estén y nos vemos Gracias.